PASIÓN Y PODER. JORGE SALINAS NOS CUENTA DE LA HISTORIA EN PASIÓN Y PODER. HAY FAMILIAS QUE TE GUSTAN Y OTRAS FAMILIAS QUE NO TE GUSTAN. LA FAMILIA MONTENEGRO ES UNA FAMILIA QUE TE VA A ENGANTAR. Y LA GÓMEZ RUNA TE VA A DAR MEIRO. NO. NO ES EL TÍPICO MELODRAMA. ESO ES ALGO QUE ME INTERESÓ DE ESTE PROYECTO. OJALÁ LO ESTÉN TOMANDO ASÍ Y DIVIÉRTANSE. NO ES LA ÚLTIMA NI LA PRIMERA HISTORIA. COMO ERA DE ESPERAR, YA COMENZARON LOS RUMORES Y COMENTARIOS SOBRE LA GUERRA DE EGOS DENTRO DE LAS GRABACIONES PORQUE LA GRAN MAYORÍA SON GRANDES PROTAGONISTAS DE NOVELAS. SON GRANDES. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS. CUMPLIMOS CON EL TRABAJO QUE SE NOS PIDE. SE NOS REQUIERE. Y SI NO, PARA ESO HAY UNOS DIRECTORES QUE NOS DAN LA PAUTA. NADA MÁS. ÍAS, son los que se llevan el primer crédito de la historia. Yo lo dije desde la presentación. Yo soy el número dos. Siempre. No pasa nada. ¿Será verdad?